¿Es posible ser feliz? El psicólogo clínico Eumir Cázares nos informa los pros y los contras de la búsqueda de la felicidad. ¿Es posible ser feliz? En nuestras distintas partes de nuestra vida, ya sea en la pareja, en el trabajo, con los hijos, en el ámbito profesional, etcétera, la cuestión precisamente de la felicidad estaría enmarcando y estaría estableciendo precisamente esa demanda de que nosotros tenemos que ser feliz. Y sin embargo, esta parte es sumamente idílica, sumamente buena con la parte de la oferta que nos hacen en el ámbito del mercado, es decir, productos que nos prometen la felicidad, viajes, tratamientos, personas que con ciertos consejos nos van a llevar a ese mundo idílico de la felicidad, es en donde precisamente estamos unidos actualmente. Sin embargo, esta tendencia evita del todo esta parte de las cuestiones que no se considerarían buenas para las personas, es decir, la soledad, el enojo, la tristeza, los celos. Todo eso, de alguna manera, entraría en una caja que nosotros, según este tipo de tendencias, tendremos que arrojar y de la cual tendremos que señalar como algo malo, como algo que no de alguna forma estaría bien dentro de la humanidad. Lo cual, al final de cuentas, es totalmente equivocado, ya que en este caso, autores como Carl Gustav Jung, que acompañan precisamente estas nociones de Pascal Bruckner, hablarán precisamente de la sombra. La sombra como aquella parte en la que nosotros depositamos eso que no nos agrada tanto de nosotros. Aquellas cualidades, aquellas cuestiones que precisamente tienen que ver con lo antes mencionado, la soledad, el enojo, la tristeza, el miedo también en ese sentido. Y esos son los elementos que precisamente marcarán que nosotros seamos un tanto intolerantes precisamente con estas nociones que son parte de nuestra realidad. Y es en ese sentido que la felicidad, en el término de lo perpetuo o constante, no existe. Se nos venden precisamente cuestiones al aire, en ese sentido, promesas que no se pueden concluir y que al final de cuentas lo que sí nos va generando es frustración, es ansiedad, es enojo precisamente porque ese paraíso que se nos promete a través de la felicidad no lo podemos alcanzar. Y es en este sentido que es importante que nosotros establezcamos una postura crítica al respecto que qué tanto es importante llegar a esa promesa que no puede cumplirse como es la felicidad, a simplemente vivir, vivir con todo lo que se nos presente, vivir con todo con lo que se nos vaya desarrollando en nuestro acontecer cotidiano. Es en ese sentido en donde Pascal Bruckner, en este texto imperdible, nos va a presentar la alternativa de mejor vivir en vez de ser feliz.